monolito monolitos monolitos no sé este nivel ustedes saben que a mí me gusta mucho me gusta mucho los niveles de yo no me lo voy a pasar simplemente voy a jugarlo y me lo voy a pasar después vamos a hacer una práctica una 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 finalmente un nuevo nivel de jonathan vamos a ver cuántos es un y si vemos en teoría hoy no vi bien papá para un poco ok hay que disfrutarlo yo no más vi la la canción papá ah hay güey al revés oye da mucho la o máyca Es fácil de leer ¡Hola! ¡Miré eso! ¿Qué pasa ahí? Uy, eso está un poquito extraño Yo no lo puedo jugar en gráficos altos Así que Pero me va a confundir ¡Uy, duales! ¿Y era hora? A ver, a ver, otra vez Ok Uh, olvidé el tanto No lo olviden, no lo digo Uy, esa parte A ver Aquí Dios, aunque tiene low detail Aún no se da lag Eso es de lag Literalmente es de lag esto A ver Si no, nunca va a pasar Bueno, es una práctica ¡Epa! ¿Y esto? ¿Y esto? Guacha Como que Ve, tocas Y se cambia la gravedad ¿Es tocado otra vez? ¡Hala! ¿Y este estilo de juego? Verga 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 Uh, eso está muy extraño No No, a ver No, no me adapto A ver Es que Tengo mucho lag ¿Qué está? ¡Guau! ¡Opa! ¿Y esa 2.2? ¿Ve? Ah No sé controlar esto A ver No deberá ser tan difícil Esto será como una Una floating mode A ver Uy, eso te mata Esa parte en... En gráficos altos Es genial ¡Guau! ¡Vengo mucho lag! No, es que yo no puedo jugar ya No se preocupen gente Ya ando ahorrando para una RTX 3070 Ustedes hagan el aguante Ah, la madre Es que va muy lag Literalmente va muy lag Dime la definición de lag Esto Te lo ejemplifico mejor ¿What? No voy a poder jugar aquí Cámara lenta A ver Aquí es timing Tanto tiempo esperando Esto para No poder jugarlo Dale, monito Dale, manito Si salte A ver Es dejarte caer Una, dos A ver No llega Después ¿Qué? ¡Maldita sea! A ver Solo por el lag Es que estoy Haciendo más A temps Bien, eso ya Nah, hombre Esto Le falta más Load Detail Grande Bueno, es obvio Qué hermosa melodía Escuchen el final Atención al final La moneda Escuchen el final No ¿Qué es eso rojo de ahí? No mames Tengo Tengo un noclip A Currasi Nah Tengo el noclip A Currasi What the fuck Pero si me estaba Muriendo ¿Qué? Tenía el noclip A Currasi What the fuck Esto lo había Activado para un video A ver Un intento Normal y ya Que te le juro Que yo no sabía Que tenía el noclip A Currasi Yo no le hago A las trampas Igual lo jugamos En práctica Así que Mejor A ver Esto me lo voy a tener Que pasar Ya que me compré La gráfica Porque así Es algo muy difícil Ah 17 No es difícil De memorizar La verdad Por no decir Que ya me lo sé Así Uh es que a ver Ahí Como ya me da lag Ahí ya se me dificulta Bueno Esto es lo que Quiera jugar Gracias por ver Volveremos con los videos Pronto Esto es lo que Gracias.